Hola, hola, buen día, buenos días. Listos para la lucha. Ahora sí ya, aunque ya no es necesario poner el carnet porque ya tengo notas de todo, así que no hay problema del carnet de hoy día. Muy bien, esperemos a que se conecten más. Bien, ya no es necesario, querido INRAC, ya tengo notas. Hoy día es solo para mostrarles sus notas, aquí va. Ah, y para el examen final. Aquí están las notas, vamos a ver, primer parcial. Esta es la nota sobre 20. Y esta es la nota sobre 10. Esta era la primera nota sobre 10. Y como han ido transcribiendo, algunos ya han ido mejorando, completando sus puntos. Y este es el final. Claro, esto tenemos hasta esta noche, ¿verdad? A ver. Tenemos, de acuerdo a nuestro plan. Un segundito, aquí está. Hasta el jueves a las 23.59. Hasta hoy día a las 11 de la noche y 59 minutos para entregar esta. Voy a seguir actualizando. Después de las 23.59 ya no hay tu tía con esto. Y hay varios que han entrado. Hay varios que han entrado. Hay uno, otro, otro. Unos que le faltaba un puntito, otros dos, otros siete puntos. Ha transcrito todo, ¿no? Eso es. Entonces, estas son las notas del primer parcial y las notas del primer parcial y las notas de los laboratorios sobre 10 más la transcripción sobre 10. Sería esto y esto. Voy a dar una repasadita para que vayan viendo si se encuentran ahí hasta el final. Y pueden ver el video para ver si el detalle de sus notas. Las primeras semanas de una estábamos cargados de trabajos y tareas, ¿no? Ahí está. Ahora, un segundito. Luego, vamos al segundo parcial. Aquí está el segundo parcial. Sobre 30. Tenía tres preguntas. La validación del 3 ensaya, las reglas y el video. Y esta es la nota sobre el segundo parcial. Voy a poner en negritas. Eso es. Listo. Ahí estamos. Los enrojos son los que nos han presentado. Esta es la nota final del segundo parcial sobre 30. Ahí van a encontrar su nombre. Ahí van a encontrar su nombre. Eso es. Los enrojos son los que nos han presentado en negritas. Perfecto. Hasta ahí está. Ese es el segundo parcial. Y del examen final también ya tengo notas parciales. Primero era el COVID, ¿se acuerdan? El COVID. Las reglas del... ¿Qué reglas eran estas? Ah, reglas del sistema. ¿Qué han hecho? A pulso era esto, ¿no? Solo las reglas. El árbol genealógico. El sistema experto. Esto entregan hoy día hasta las... Ah, no. Esto era hasta anoche. Hasta las 2 de la mañana. Esto me falta evaluar. Lo voy a subir hoy día. Como hasta anoche lo he cerrado de 100. Y el video que muere mañana a las 8 de la mañana. Estas dos faltan evaluar. Pero con estos ya hay puntos. Miren. Sobre el final. Poniendo esto y esto hasta mañana ya tengo la nota final. Y este es el... Nos falta una preguntita para el examen final. Esto vamos a dar hoy día. ¿Listo? Vamos a empezar a las 9. De 9... O 8.45. De 8.45 a mediodía. Una sola preguntita. Y listo. Y ya... Ya tendríamos cerrados. De todas formas, con todos estos puntos... Ah, voy a mostrarles las notas del... Este es el examen final. Pero faltan estas dos. Que esta se evalúa mañana a las 8 de la mañana. Y esta se evalúa... Eh... Hasta mediodía de hoy día. Y estos son los puntajes hasta ahorita que tiene. Sobre 30. Sobre 30. Listo. Eso es. Muy bien. Y ya tengo el resumen. Ah, y tengo la participación sobre 10 puntitos. Esto es sobre 10 puntos. Sobre 10. Eh... Tenemos acá 30. Aquí son 30. En este también son 30. Y en este también son 30. Y este es por 10 puntitos. Este sí es participación en clases. Todo lo que no era laboratorios. Todo lo que no estaba dentro del classroom. Asistencia y Whatsapp. Todo lo que hemos hecho en clases. Preguntas, despuestas, etc. Entonces lo que he hecho es bajar toda la conversación y entrar por nombre. Sobre cuántas veces ha participado, cuántas veces ha enviado archivos, todo eso. Entonces el resumen de eso es esto. Esta nota. Sobre 10. También voy a bajar a que vayan buscando su nombre y encuentren sus participaciones. Ahí está. Listo. Esas son todas sus participaciones sobre 10 puntos. Y tengo el resumen. Ya tengo algunos aprobados. Prácticamente hay varios aprobados sin los videos ni la última pregunta. Miren. Este es de probado. Obviamente con el video, con el examen de hoy día. Pero más el video, porque el video tiene buen puntaje. Con eso ya está adentro. Algunos creo que ya no. Como este. Este ya está echado, pero seguimos mostrando. Ahí está. Ahí está. Esas son las notas finales. Ya tengo aprobados algunos que están a punto de aprobar dependiendo del sistema experto de anoche y el video que tienen hasta mañana a las 8 de la mañana. ¿Puedo volver a subir, por favor? Subiendo. Licenciado, buenos días, acá no está la nota de los laboratorios ni la transcripción, ¿verdad? No, 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 no. Este ya es el acumulado total. No veo mi nota del... No, pues. Esto es la copia del primer parcial. ¿Cuál es tu nombre? Lecoña. Lecoña. Vamos a ver. Lecoña Rivas. Lecoña Rivas. Lecoña Rivas. Por ejemplo, tienes 22 del primer parcial. Ah, ya, más 4 del anterior. Ah, ya, está bien, licenciado, gracias. Ya, muy bien, eso es. Vamos a ver si... Este es el acumulado. Ahora, cuando ustedes me entreguen acá sus transcripciones, yo voy a copiar acá y automáticamente va a ir a acumular acá. Ahora, cuando evalúe el examen final, estas preguntas y esta que vamos a hacer hoy día, voy a poner su puntaje y inmediatamente va a ir a acumular al examen final, ¿no? Eso es. Listo, jóvenes. Entonces, ¿alguna pregunta más? Perfecto. ¿En qué consiste la última preguntita del examen final? Esta pregunta. Esta. ¿Qué hay que hacer en esto? Bueno, es... Todo lo hemos hecho ya sobre COVID, base de conocimiento, árbol genealógico, sistema experto y demás. Entonces, quería tener una pregunta en el examen final que refleje la base de toda esta estructura. Y, por favor, revisen. Vamos a nuestro clases personales. Por cierto, para quienes les han gustado los videos. He puesto la tercera, cuarta y quinta parte más. Es toda una serie eso. Es toda una serie eso, ingenia. Y se los he puesto el 3, el 4, el 5. Y si tengo tiempo, iría en la tarde, voy a ponérselos el... Creo que son 6 o 7 capítulos esa serie. Entonces, el 6 y el 7 más. Lo voy a procesar y se los voy a poner. ¿Listo? ¿Listo? Entonces, ¿Dónde está nuestro examen final? Aquí. Aquí. Y aquí. ¿Cómo es eso? A ver. Bien. Si vienes acá y le dices programa de duta crítica. Hagas el cosa y sale el resultado. ¿Listo? Este programa. O sea, ya se los he hecho el programa. Este programa ya está hecho. No tienen que hacer. Estito les voy a entregar para que lo vean. Lo voy a pasar al grupo. Aquí está, duta crítica. Y se los paso al grupo. Un segundito. Ahí está. Si hacen coder ese programita, van a tener esta salida. Listo. Así nomás. ¿Ok? Pero, ¿De dónde es esto? ¿Se acuerdan de nuestro ejercicio 1 de rutas críticas? Ahí te vamos a ir al ejercicio 1. A ver. Ah, no. No está aquí. Está, pero en el puntito, denle clic. Este era nuestro ejercicio 1 de rutas críticas. ¿Ok? ¿Qué hace el programita? El programa hacía la duración y la identificación de las rutas críticas. Pero yo le he quitado la parte de la duración y la identificación de las rutas críticas. Pero el programita en esta columna muestra el acumulado por nodo. Por ejemplo, de la tarea 1, 2, 1, 4. Aquí está. 1, 2. Y 1, 4. Su acumulado es 0. Así voy a hacer. 0. 1, 2. 1, 4. Y 1, 3. Aquí está. Con un ojito lo voy a poner ya. 0, 0, 0 por este 0. Vamos con azul. El 2, 4. El 2, 4. Tiene 8. El 2, 5. Tiene también 8. Vamos a ver. El 2, 4 y el 2, 5. 8. Eso ya sale automático. ¿Listo? Ya sale automático. El programa ya calcula eso. Luego tengo el 1, 3. También me falta acá. El 1, 3. Aquí tiene 0. Ya está el 1, 3, 0. Ahora el 4. 4, 3. 4, 7. 4, 3. 4, 7. No… Tiene 12. 4, 3. Y 4, 7. Tiene 12. Ahí está, ve el 12. Estos valores el programa calcula. No… No se ponen… Nosotros cargamos el árbol con las predecesoras. Y al hacer coser automáticamente ya sale esta columna. ¿Y qué tienen que hacer? La última columnita, para calcular el valor del triángulo. Ahorita vamos a ver el programa fuente. Seguiremos. 4. El 5. El 5. Aquí está. 5, 7. Tiene 16. 5, 7. Tiene 16. Listo. El 3. El 3, 6. Tiene 20. El 3, 6. Tiene 20. El 6, 7. Tiene 28. El 6, 7. Tiene 28. Y el 6, 8. También tiene 28. Y el último 7, 8. El 7, 8. Tiene 37. 37. El 7, 8. Ahí está. Miren, toda la ruta. Todos estos valores, toda esta columna ha sido calculada. No es a pulso. Esto calcula. En la tarea 4, 3. ¿No tendría que estar 20? 4, 3. 12, mamita. Porque esto está en este sentido, mira. Así es. 4, 3. 4, 7. 12. 4, 3. 4, 7. 12, ¿Ve? 12, 12. Porque la flechita en este sentido, o sea, sale del 4 al 7 y del 4 al 3. Entonces, esto lo voy a capturar y lo voy a mandar al WhatsApp. Ahí está, ¿ves la flechita? Esta flechita hacia abajo era. Este es el primer ejercicio que hemos resuelto. Así bonito lo voy a poner. Listo. Copiar y enviar al WhatsApp. Aquí está. Ahora veremos el programa. Veremos el programita. Listo. Aquí es el programita. Genera un arreglo. Y en el arreglo solo se pone 3 datos, o 4 datos. El número del correlativo. El nombre de la tarea. Su duración. Esta es su duración. Y su predecesora. Duración y predecesora, o predecesoras, con el punto y coma. ¿Se acuerdan que hemos hecho en Project el eje con punto y coma hemos separado si había 2 o 3? Fíjense acá. Este, 8, 9, 10. 3 predecesoras. Y las últimas dos columnitas están en 0, fíjense. Ahora, en este bloque, hace la maximización. En este bloque hace la maximización. El cálculo hacia adelante. Y por esto llena todos los cuadraditos. Y llena bien, porque hemos hecho la prueba y funciona. Ahora, ustedes pueden cambiar estos valores de acá. Con otro árbol. Pónganse un arbolito. Pongan de qué tarea, de qué tarea, de qué tarea, qué duración, qué predecesores tiene. Hazlo coser y va a funcionar. Solamente es cambiar esto. Nada más. Listo. Es la maximización. Esto ya está hecho. Y la minimización, aquí. Yo ya lo he quitado, ¿no? Pero aquí viene la minimización. Este es el examen. ¿Cómo hago para la minimización? ¿Y qué tengo que hacer después de mostrar la tablita? Tiene que mostrar, tiene que indicar la duración, el n. Y tiene que indicar la duta crítica. Dos incisos. El n y la duta crítica. Obviamente el n prácticamente ya está, ¿no ve? Porque si se fijan el cuadradito ya está, solo falta un pasito nada más y ya estaría el n. Y prácticamente esto ya está. Y la duta crítica, ¿cómo vamos a sacar? Cuando saques el valor del triángulo, cuando saques el valor del triángulo, ¿cuáles son las dutas críticas? Cuando el triángulo es igual al valor del cuadrado. Estas son las dos preguntas. Dos incisos. Dos incisos hasta las 12 en punto. Listo. Capturamos esto. Shiproom screen. Y lo pego acá. Y se los envío. Ahora sí. Y lo que tenemos que hacer es aquí. Acá mero. Aquí tiene que venir lo que tienen que hacer. ¿Alguna pregunta? Licia, solo hay que mandarle captura de esa línea de código, ¿verdad? No, el programita, así como yo he mandado, mira. Así como les he mandado esto. Copias, pegas y listo. Yo voy a hacerlo coser y si sale bien, perfecto. No se venís. Y yo tengo en mi... A ver, les voy a mostrar acá. No está acá. En mi otra máquina está. Tengo duta crítica 1, 2, 3, 5 dutas críticas. Entonces, es el mismo programa, pero con datos de las otras dutas críticas. Y ya tengo el N, ya tengo cuando es una o dos dutas críticas, ¿no? O sea, en este, en el diagramita que les he enviado acá, ustedes van a calcular esta columna de acá. Esta de acá tienen que calcular. Este es el valor del triángulo. Y solo los... Cuando el valor del cuadrado y el triángulo sean idénticos, entonces, ese es parte de las dutas críticas. Eso ya está fácil. Ahorita ya les he calculado el cuadrado. Ahora les falta calcular el triángulo. Y con el triángulo calculado, en la segunda columnita, luego identificar las dutas críticas, o lo que es parte de las dutas críticas, solo es comparar si son iguales los valores. Entonces, si este y este valor... Si este y este valor son iguales, entonces es dutas críticas. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguna pregunta más? ¿Está claro entonces? Tienen hasta mediodía. Es JavaScript, no tiene librerías. Esto está a pulsito. Fíjense el código. Ups, aquí está. No tiene ninguna librería extra ni nada. Esto está hecho así, a pulso, pulso. Y a usar funciones que tiene el JavaScript tal cual. Una función y un sprint. Listo. Y lo demás, tal cual. ¿Listo? Muy bien, entonces, damos inicio a nuestro examen final hasta mediodía por inbox el código HTML. Nada más. Claro que me van a cambiar acá su nombre, ¿no? Le van a poner modificado por entonces, algo así. Muy bien. Eso es, queridos. Muchas gracias. Esta noche, mañana hasta las... Ah, no. Hoy día... Sí, sí. A ver, veremos. ¿Qué tenemos para hoy día? Ah, esta noche se cierra el... Las transcripciones. Y mañana a las 8 de la mañana se cierra ya el... Se cierra el... El video del sistema experto. Y con eso ya mañana les envío notas finales. Y eso entrego hasta mediodía en la dirección de curso de Pera. Muy bien. Entonces, espero sus soluciones. Muchas gracias. Si no hay dudas, aquí quedamos. Lik, una pregunta más. Dime, Marín. Marín, Diego Marín. Eh, el documento que hay que transcribir, licenciado, está en su página, ¿no? Es la... Es el primero que nos ha dado. Sí, sí. Ah, pero no lo he subido. A ver, un segundito. No, Lik. Pero ese es, ¿no? Qué chacrilla. Creo que está. Ahí está, pues. Está, mira. Otra vez. Espera un cachito. Compartir. Pantalla 1. Aquí estamos. Esto es, pues, transcripción sistemas expertos. Dice. Ya dice, pero no, no lo vi. Ah, ya. Pero está aquí, ¿ves? Transcripción sistemas expertos. De aquí hay que transcribir. ¿Está bien? Está bien, Lik. Muchas gracias. Listo. ¿Licenciado recuperatorio, me vea? No. No, porque no podemos recuperar el segundo y el tercer parcial porque es harto. El primer parcial, tal vez, pero veremos las notas hasta mañana. Buenas, Lik. Henry. ¿Me podría mostrar mi nota del segundo parcial? Es que creo que vi que tenía cero en lo del video. Y mandé el video. Henry Remigio. Sí, Ríos López. No, tal vez. Segundo parcial, has visto, no? Ríos, ¿no? Sí, sí. Ríos, ¿tienes nota del segundo parcial? 27 sobre 30, tienes el segundo parcial. Ah, ya. Gracias a Dios, Ríos Líos López, ¿verdad? Voy a publicar ahorita el video para que vayan viendo sus notas. Listo. Muy bien. Nada más. Entonces, ahí nos vimos y a trabajar. Chau, chau.